Conseguir la igualdad de género de las mujeres rurales para el empoderamiento no sólo es correcto, sino es un ingrediente fundamental en la lucha en contra de la pobreza extrema, de la hambre y la necesidad. Sin embargo, las mujeres en entornos rurales enfrentan una discriminación significativa, al igual que no hay un empleo adecuado, no reciben los recursos económicos y esa capacitación. Por eso es tan necesario incluso hacer ese trabajo con la alimentación, que también se lo ha decretado para el 16 de octubre, por lo cual este trabajo articulado que lo venimos realizando desde el municipio con la FAO, con la Universidad Técnica de Cotopaxi, con Maquita, con el MAC, saliendo a territorio, identificando las necesidades y ayudando a nuestras mujeres a que, tal vez con unos pequeños huertos, pero que sirvan técnicamente para llegar a esa alimentación, que tanto lo necesitan nuestros niños. Criar niños con buena alimentación es crear y creer en el futuro. Cómo no resaltar con eventos para esas maravillosas mujeres del área rural, el Día Internacional de la Mujer Rural, que se celebra el 15 de octubre. Para esto, nosotros vamos a realizar, en conjunto con todas las instituciones que anteriormente mencioné, se va a realizar el día 10 de octubre, en el Centro de Defensión Ciudadana, un foro de lideresas en ciclos de conferencias dirigidas a las mujeres de la provincia, entre las 9 de la mañana hasta las 2 y 30. De igual manera, se va a realizar la presentación de una galería de fotografías de mujeres rurales de la región, en el cual va a haber un concurso y se van a realizar las fotografías de estas mujeres, de lo que van trabajando día a día en el campo. De igual manera, el día jueves 12 de octubre, se va a realizar una ruta ciclística en la concentración, un ciclo-paseo desde el Estadio La Cocha, igual con muchas gracias por la colaboración, a la chiva, a la chiva, a la chiva, muy amable por la colaboración. De igual manera, después tenemos la presentación de stands de la Feria Rural en la plazoleta de Santo Domingo, que empieza a partir de las 9 y 15 de la mañana. Obviamente aquí tenemos la participación de la danza de la UTC, tenemos también stands desde el Museo de Inclusión Estudómica y Social, tenemos stands también de nuestras productoras desde las diferentes instituciones que se van trabajando, de la FAO, invitarles a toda la ciudadanía a que sean parte de este evento, el reconocer a nuestra mujer rural. Y de igual manera, el día 16 de octubre es el Día Mundial de la Alimentación, para lo cual el 18 de octubre se va a realizar en la comunidad educativa Gabriela García Moreno de Poiló, el lanzamiento de los 7 componentes de escuelas sostenibles.